¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 3 de Hitman Ahora mismo nos queda un objetivo que es destruir el virus El virus nos habían comentado al principio del episodio que estaba bajo tierra Así que tenemos que ir arduos, bajo tierra, como señores topos, como topazos, topetes, topillos, topunos, topacios Ya no, ya está, ya el topacio... Bueno, si en realidad sí, pero no, pero no, no, no No era jerga de topo, no era jerga de topo, ¿a qué no? Agente 47 Pues efectivamente, tiene usted razón, tiene usted razón A ver, a ver, a ver, le vamos a dar al select y vamos a... Efectivamente, efectivamente, como me imaginaba, solo nos sale esta opción como oportunidad El resto ya está descartado, ya están todos muertos Pues solo queda este, entorno hostil Entorno hostil que está, pues, para allá abajo ¿Para dónde va a estar si no, chiquillo? ¿Qué esperabas, eh? ¿Qué esperabas? La puerta estaba cerrada... Yo creo que... Madre mía, todos están... Pero a ver, pero a ver, a ver, a ver, tú explíqueme una cosa, mira Ahora mismo todos, si me ven, sospechan de mí Tú explícame por qué cojones sospecharían de mí Tú explícamelo, ¿por qué no sospechan entre ellos? Oye, tú, tú a mí no me sueltas, a ver, sospecho de ti Ah, no, pero como este calvo también sospecho de... ¿Por qué sospechan del calvo? Es lo que yo quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué no sospechan de otras personas? Es que no, no, tío, eso no mola, tío Es como, oh, es el jugador, pues vamos a sospechar de él Pero ellos no lo saben, coño Ellos no saben que yo soy el puto jugador Hostias Me lo llevo, ¿sabes? Porque, porque sí, porque puedo Ya miras tú como cojones voy a bajar con toda esta gente tan cabreada Además, ¿qué cojones están buscando? Vale, estamos... Ok ¿Sabes lo que voy a hacer? Con dos pares de calvas Bueno, la realidad son tres, ¿no? Sí, serían tres siempre cuando tenga yo los huevos pelados ¿Sabes? Los afeites, tendría tres calvas Tres buenas calvas Voy a intentar ir por aquí Por aquí A ver si con suerte, ¿eh? Los servidores de Ubi Resisten un poco y no me desconectan En medio de... De la misión A ver, por aquí había unas escaleras que podía... Que podía... Aquí está Podía acceder donde yo había... Donde yo había dejado cao al chaval en el vídeo anterior Porque me trataba mal Me trataba mal Pero... Pero yo a este tío no lo había dejado inconsciente ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Tú! ¿Qué haces aquí, boludo? No, estamos actualmente en no necesidad de limpiar Por favor, turn around y ir a un lugar otro No puede estar aquí Venga, va Hostia Hostia puta Ese va a subir, ¿verdad? Ese está subiendo Me voy a meter aquí A esperar Ah, que suba el chaval Voy a cerrar No me estoy masturbando, ¿eh? Este chaval tiene que estar ya pensando mal de mí O que vengo a vaguear Que vengo a mirar el whatsapp Que... Que vengo a tocarme Ya está Adiós, subnormales Vale, está buena gente ¿Pero qué pasa? Que ahora todo el mundo sube Hola A ver Por aquí vamos de buen rollo, ¿no? Sí, parece que de momento Hostia fruta Y hipotenusa Hay que buscar Esto Joder, ciérrate, coño Ah Pinche puerta Hay que buscar Esto Escaleras que Que bajen, tío Yo creo que le puedo hacer Alquimia Este hombre ¿Vale? Vamos a hacer la alquimia La alquimia que me gusta a mí Le hago Usted Venga, vale Acaba de pasar Tres cojones De la moneda La moneda está ahí Ah, vale Que está Que está la puerta cerrada Tío Pensaba que no Que Que no estaba cerrada Pensaba que estaba abierta No No, pero tú no vayas O sea Dios mío Otra vez Acabamos de comprobar Una mierda Que pasa con el juego Mierdas que pasan Con los juegos Vale Le voy a dar a guardar Porque voy a hacer Un plan marvao Voy a hacer un plan marvao Voy a guardar Y así de paso Nos evitamos Una posible desconexión De los servidores Hola bebé Mi plan marvao Ha surtido efecto Un plan audaz Un ardiz Increíble Me agacho Para que este no me vea Y me levanto De nuevo Por aquí se puede bajar ¿No? Sí Me voy a guardar Las monecas Las monecas Por aquí Se sube Se baja A ver No, aquí no hay nada Aquí hay un baúl A ver Escaleras Escaleras Mira, mira, mira A la derecha A la derecha tenemos Si nos fijamos en el mini mapa Una bajada guapa, guapa ¿No? Por aquí Oh, ¿qué es esto? ¿Veneno? Oh, arigato Siempre viene bien veneno Parece que tenemos Una bajada ¿Y dónde está esto? Está mucho más abajo Vale, por aquí Soy buena gente Ok, ok, ok Man Vale Uy, qué coche más rico Gente Estaría bien huir En uno de estos ¿Verdad, chico? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Guardando Gracias Gracias Square Enix Yo creo que ellos mismos Programan los autos guardados Por si hay desconexiones De servidores ¿No? Por si las moscas Tío, no me hables así Seré calmo Pero tengo sentimientos Vale Vale, aquí pasan Los que tienen La polla grande Eh, una tarjeta Tarjeta Científico A lo mejor se emborracha Y se desmaya El chaval este Y puedo yo Mira, para evitar un testigo Para evitar un testigo Porque este está Un poquitín a la vista ¿No? Está ahí un poco Que sobra El chaval sobra ahí Perfecto Perfecto Es que me da malas vibraciones El chaval ahí ¿Sabes? Porque es que no pinta Absolutamente nada Si te das cuenta Están estos dos guardias Que son unos guardias de élites Y es aquí Ahí en plan En plan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Pues acechando aquí Acechando de alguna manera Me la lía Está meando Momento justo para Princarlo ¡Uh! ¡Fuck ups! ¡Hola bebé! ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Te vas a estar quietecito ¿No? ¡No, no, no! ¡Pero no me vayas por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Vale! Te pido perdón Te pido perdón ¡Cabrón! ¡Eres un chivato! ¡Es un chivato! Vale, vale, vale Vale, vale Pensaba que había Una pared ahí ¿Sabes? Que el tío estaba meando Y dije Coño, pues tendrá que tener Una pared ahí ¿No? Para Para pillarle justo En ese momento En el que va a mear El personaje a esa esquina Pero no Parece que no Parece que lo hicieron Ahí en plan Cerdos No, sí, sí El personaje va a mear Pero El chaval Que está allí sentado Puede ver Como se saca El Prepucio Y suelta ahí La meada Buena En la esquinita Muchas gracias Square Enix Muchas gracias Pensando en nosotros Nos quieren mucho Era muy positivo Pensar por mi parte Que Square Enix Iba a ser Buena gente Así que No Tenemos que Tenemos que Despistar A este hombre Porque este está echando Ahí un meaco Bueno A ver Una monedica Una monedica No sé ¿Qué está pasando? ¿Quién está traiendo La mierda alrededor? Perfecto Nos da tiempo Nos dio tiempo Perfecto Y aquí no nos ve ¿Ves? Esto es lo que yo me esperaba Que no nos viera Porque estábamos por aquí Pero un carajo Bueno El chaval está ahí Tranquilamente Mi moneda Mi moneda Se la llevó ¿Será cabrón? A ver señor Usted aquí Sobra Perfecto Me lo llevo Y lo guardo Aquí No Voy a mirar A ver si lo puedo poner Con este hombre Bien Ahí 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 así Cuando abran eso Digan Coño Estos estaban aquí Haciendo algo Uy La moneda Qué guay La recupero Oye Eso es un gran detalle Me llevo esta tarjeta ¿Qué? Sí coño Porque lo acabo de coger ¿No? Si no Cabrona No me dice nada Una tarjeta de acceso Al laboratorio Vale Perfecto Le voy a dar a guardar Le voy a dar a guardar No deberían decirme Que no ¿Sabes? No deberían negarme La entrada Porque soy un científico Y tengo la tarjeta ¿No? Hola Espera Espera un segundo Porque hemos cogido Un par de cosas Que a lo mejor No les gusta A esta buena gente Que lleve ¿Sabes? A lo mejor Les parece mal Que lleve esto Y incluso Acabo de ver Que tengo un arma Es verdad Acabo de ver Que tengo un arma Vamos a dejar Aquí mismo Aquí mismo A ver Soltamos el veneno Porque a lo mejor Dicen tú ¿Para qué quiere Raticida Un Científico Una palanca ¿Para qué quiere Una palanca Un científico ¿Para qué quiere Un científico Un abre cartas? ¿Para qué quiere Un científico Una pistola? Y ya está ¿Sabes? Porque un abre carta Lo tienes En tu despacho No contigo Una palanca Es que no la tienes Aquí Y una pistola Pues menos No te preocupes No tengo nada Que ocultar Salvo Mi gran Pepino Australiano Arigato Tranquilo Perfecto Perfecto Estamos dentro ¿Qué coño? ¿En serio? Awesome Super Mega Ultra Awesome Lo hiciste El prototipo virus Estará cerca Vea algún tipo de unidad de cuarentena Bueno Tenemos que tener cuidado Con nuestros amigos Los científicos Porque nos descubren ¿No? Por suerte Tenemos aquí A una posible víctima Que va a ser muy amable Vale Parece que hay más científicos Que soldados Así que Pero ¿Qué dice que muerte? Si yo he hecho exactamente Lo mismo que Con el científico Y con el Y que con el Técnico Se dice lo mismo Me llevo esta tarjeta ¿No? Por si Hace falta también A ver Mira Ahí ¿Ves? Hay tres Ah no Ya no sospechan de mí Ok Sí Esos dos sí Pero estos no ¿Ves? Ya por aquí puedo ir Hombre Por aquí Como salte Me escoño ¿Sabes? Y me mato Puedo ir por allí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Es que A ver Desde aquí parece Que no me detectan Los Los Soldados ¿No? O sea No tienen Puntito encima Así que no sospechan Perfecto Uy Eso sí Vale Y ese también Vale 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 Aquí hay Sí que hay Hay un de esto Así que vamos a tirar De Magia negra No Ese no tenía que venir Me voy a poner aquí Me gusta más Voy a guardar el arma No ¿Qué haces? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Si estaba No tío Voy a cargar Pero Pero Joder Si estoy detrás de él ¿Por qué no le sale Lo de inconsciente? Me cago en todo Lo cagable Coño ¿Por qué? Y No No Gracias por ver el video.